Hola, soy Juan Carlos Flores, soy de Colombia, he tenido la oportunidad de estar en una conferencia con Frank, excelente, realmente me llena en todo lo que dice, lo que transmite, conecta, enseña, se aprende y realmente su experiencia se nota frente a pie. Me gusta que logra integrar al equipo, al grupo y que deja unas enseñanzas muy, muy claras. Bendiciones Frank y muchos éxitos. Gracias.